¡Yo soy! Y en algunos carabobques y en algunos cementerios también ¿Cementerio? O sea que has cantado para miles de almas Sí Eso Perdóname, me he quedado un poquito impresionado ¿Cómo es esto de que has imitado a Leonardo Fabio en los cementerios? Bueno, en práctica Para poder sacar a voz ¿Has ido a practicar al cementerio? Claro ¿En qué horario? En los cerros también lo he hecho En mi pueblo Volvamos al tema del cementerio ¿Qué hora te ibas al cementerio a practicar? Por las tardes Cuando todo era silencio Así es ¿Y por qué sentías, por qué preferiste, por qué se te ocurrió practicar en el cementerio? Más tranquilo Más al aire puro, al aire libre Uno puede expandir la voz Ajá Para proyectar la voz Para proyectar la voz, así es ¿Y no has tenido alguna anécdota por ahí de que de repente estabas cantando y...? Tengo un poco de miedo de ese señor Algo se movía a mi costado, había cosas que se movían, pero no les tomaba importancia Pero de repente, de repente a las almas no les gustaba la imitación Y luchaban para salir este... No se escuchaba ahí el nota No Había lo que era aplausos ¿Qué? ¿En qué cementerio tengo...? ¿En qué cementerio tengo...? Esta conversación se está tornando más bizarra por momentos Vamos a poner los puntos de las ideas ¿Es un problema psiquiátrico? Tú imites a Leonardo Fabio Para practicar, ibas al cementerio en la tarde, porque había silencio Y escuchabas los aplausos de las almas que habitaban en el cementerio al escucharte cantar como Leonardo Fabio ¿Es eso correcto, señor? ¿Sí o no? No Ay, ahora sí, todo bien ¿Las palmas de quién escuchabas, hombre? Tenemos a un Leonardo Fabio que practica en el cementerio De repente podría ir a Psíquicos, más bien A imitar a Leonardo Fabio No, bueno, sí he practicado... ¿En cerros también me he? En cerros también he practicado ¿Tú crees que...? Porque yo desde pequeño, desde pequeño yo escuchaba a este cantante que es para mí un ídolo De la música, ¿no? Un gran cantante Entonces yo me identifico con él Y para tener esa potencia de voz, tú has ido a los cerros para sentir un poco el eco Claro, lógico, para poder sentir esa voz, ¿no? Potente En los cerros, para que se sienta, ¿no? Ok Muy bien Leonardo Fabio ¡Dí fuerte quién eres! Yo soy Leonardo Fabio Ahora entiendo por qué se quejaban los muertos Este... no es la voz del Leonardo Fabio Está muy por debajo del tono Y la melodía también se un poco cambiada Yo voy a decir que no ¿De repente hay otra canción? ¿O no? Ella Y sigue Ella ya me olvidó Yo... Yo la recuerdo ahora Era... Como la primavera Su anochecido pelo Su voz unido beso Y junto al mar la fiebre Y junto al mar la fiebre Y me llevas la entraña Y soñamos con mi hijo Y se va de imitar cerebros Pero yo quisiera olvidar la audición William no es la voz Gracias No es la voz William Muchas gracias Y viene el remate Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Te la pongo Ya